¿Qué es el premio Ortega y Gasset 2019? No solo Latinoamérica, América Latina y el Caribe, se va a enterar de lo que está ocurriendo en Venezuela. No solo los venezolanos van a enterarse de lo que está ocurriendo en nuestro país, el mundo entero va a saber el daño que le ha hecho el Estado venezolano, específicamente los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, a los niños de Venezuela. Ahora todos van a saber el deterioro al que han estado expuestos física, emocional e intelectualmente. Gracias por ver el video.